Muy buenos días, diputadas, a esta subcomisión de igualdad de género. Solicito atentamente a la diputada secretaria Cati Proceda pasar lista y verificar el quórum legal, por favor. Buenos días, claro que sí, diputada presidenta. Shea Ariadna Hernández García, presente. La de la voz, presente. Elvira Graciela Palomares Ramírez. Leonela Yasmín Martínez Ayala. Presente. Ana Laura Gómez Ramírez. Presente. Ana Lilia Tempole Armenta. Y Delfina Pozos Vergara. Presente. Diputada, tenemos seis asistentes, entonces tenemos quórum. Muchas gracias, diputada secretaria. Con la asistencia de seis diputadas, hay quórum y se abre la sesión de la Comisión de Igualdad de Género, siendo las 9 horas con 25 minutos. Solicito a la diputada secretaria Proceda dar lectura a la orden del día y lo someta a consideración de las presentes, por favor. Orden del día, pase de lista y declaración de corum legal, lectura y discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tres, lectura y discusión en caso de aprobación del acta de la sesión anterior del 22 de octubre del 2024. Cuatro, presentación de la propuesta del plan de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla. Cinco, asuntos generales. Se pone a consideración de las integrantes de la Comisión el orden del día. Quienes estén por afirmativa de aprobar el orden del día, presentados, sírvanse expresándolo, levantando la mano. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, diputada Cati. El acta está aprobado por unanimidad. Perdón, el orden del día queda aprobado. A continuación, le voy a solicitar a la secretaria, dado que en el punto 3 del orden del día se va a dar lectura y discusión en su caso de aprobación del acta de la sesión anterior con fecha 22 de octubre. Lo someta a consideración la dispensa de la lectura de esta acta y ponga a consideración su contenido para la aprobación, por favor. Se pone a consideración de las diputadas la dispensa de la lectura del acta de sesión anterior, misma que fue enviada a sus correos institucionales. Quienes estén a favor, sírvanse manifestando, levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura, diputada presidenta. Muchas gracias. Si puede poner a consideración el contenido del acta anterior referida. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la palabra? Ahora, no habiendo quien haga el uso de la palabra, quienes estén por afirmativa, sirvan señalando, levantando la mano. Le informo, presidenta, que es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, diputada secretaria. En el punto 4 del orden del día, referente a la presentación de la propuesta del plan de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género, en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre Soberano de Puebla, me permito hacer uso de la palabra de manera breve para dar un contexto del contenido de este plan de trabajo. Antes que todo, antes que nada, agradecerles a todas las compañeras que forman parte de esta comisión, ya que ha sido muy grato y gratificante ver la disposición, la amplia disposición que han tenido a coadyuvar en los trabajos de la comisión, en las invitaciones que se presentan, y parte de esta intención es lo que hoy se refleja en este plan de trabajo. No quiero dejar de agradecerle a las compañeras representantes de las colectivas con quienes sostuvimos 19 reuniones a lo largo de las anteriores semanas para poder conformar este plan de trabajo, entre ellas, Encuentro Social Sustentable, la Organización Comunidad de Mujeres en Reciclaje, la Comisionada de Polos Originarios, por supuesto también la Organización Contra Deudores Alimentarios, Redefine Puebla, la Asociación Civil de Madres Solteras, la Asociación Civil de Ateneo de las Juventudes, la Asociación Civil Mal Habladas, la Asociación Civil Internacional de Abogadas, también la Sociedad por el Derecho al Cuidado, la Asociación Civil de Mujeres, Red La Morada por las Mujeres de Puebla, Feministas de Izquierda, Congreso Feminismos, la Organización Civil Integra, Feminismo 33, Organización 50 más 1, y la Asociación Sorora Mujer en Desarrollo a todas y a cada una de ellas. Muchas, muchas gracias por la amplia disposición, el acompañamiento, y sobre todo por coadyuvar. Asimismo, le agradecemos a nuestra amiga Blanca Estela Roque Espinoza, quien es el enlace responsable del área de género dentro de la Copa Ramex, con quien tuvimos oportunidad también de platicar para integrar algunas de las visiones también empresariales. Agradecerle al presidente Rubén Furlong por su amplia disposición para continuar estos trabajos. Y, por supuesto, también a la secretaria Melba Navarro Sequeira, creo que ha sido de gran apoyo y gran orientación en estos trabajos, y toda la Secretaría de Igualdad Sustantiva en general, agradecerles su amplia disposición para trabajar en conjunto. Y, pues, este trabajo, este proyecto de trabajo, este plan de trabajo, proviene o surge de esta necesidad de entender cuál es el papel que juega hoy el Congreso del Estado. Y es que en la legislatura pasada tuvimos esta calidad de iniciativas que se estuvieron dictaminando, tenemos una ley Sabina, ahora una ley Ácida, una ley Vicaria, una ley 3D3, una ley Monzón, en fin, varias de estas leyes fueron intención y fueron un trabajo muy puntual de la legislatura pasada, y sin duda tenemos ese ejemplo de importante que seguir. Sin embargo, es importante considerar también cuál es el papel que juega el Congreso hoy. Realmente es necesario hacer más leyes o realmente poder llevar a cabo o ver el reflejo de las leyes que ya existen en la ejecución. Y esto fue el eje que, pues, promovió que este plan de trabajo surgiera a través de un planteamiento de tres ejes, alrededor de tres ejes, vemos que es una agenda de la mujer, la agenda de las mujeres es muy amplia, y es tan amplia como las mujeres en la amplitud de nuestra diversidad misma. Y, sin embargo, pues, es necesario darle ejes rectores para poder encaminar los trabajos. Derivado de estas pláticas, de estas charlas, de estas orientaciones, sin duda creo que podemos resumirlo en tres ejes principales. Obviamente que los objetivos van a ser legislar y promover a favor de la igualdad de género, para garantizar que los derechos humanos prevalecientes en las leyes promuevan una vida libre de violencia, fomentando la igualdad, y vamos a estarlos encaminando en tres ejes particularmente. El legislativo, la vinculación institucional y la difusión para la prevención de la violencia. Cabe destacar que estos tres ejes fueron derivados o se fueron visibilizados, pues, a través de estos diálogos, en donde vemos que muchos del trabajo que realizamos desde el Congreso se queda ahí, en la descripción, en la redacción constitucional, y no vamos más allá. Es por ello que, dentro del eje legislativo, vamos a estar buscando, obviamente, subsanar o resarcir estos vacíos legales existentes en nuestra Constitución, pero además de eso, buscar las mejores estrategias de innovación que estén surgiendo en otros contextos, en otros estados e incluso en otras condiciones de otros países, para poder, pues, garantizar o, bueno, poder generar mejores condiciones para las mujeres en el futuro. De manera reciente, no, la agenda de mujeres no solamente es un discurso, sino que hoy con nuestra ahora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se vuelve también una agenda tangible. Y es que, no por nada, recientemente, el día de ayer, se aprobó ya por la Cámara de Diputados, después de ser aprobado por la Cámara de Senadores, estas reformas históricas que hace y que emite como propuesta la doctora Claudia Sheinbaum, y que, bueno, estamos en espera de que en cada uno de nuestros espacios, como congresos locales, podamos hacer lo propio, también para poder abonar a estas reformas tan importantes, que se visibilizan principalmente sobre los ejes de cuidados, del sistema de cuidados que tiene que ser coparticipativo, no solamente entre los miembros de una familia, sino también con la sociedad civil, con el Estado, poder dar las herramientas necesarias para que las mujeres puedan, pues, no estrictamente dedicarse exclusivamente al sistema de cuidados. Así mismo, está orientada estas reformas en buscar, pues, que se reduzcan las brechas de desigualdad en la remuneración salarial dentro de un trabajo, a mismo trabajo, misma remuneración entre hombres y mujeres, y, por supuesto, el acceso a la igualdad sustantiva, que no solamente conocer la ley, sino saber cómo aplicarla, y que en cada una de las instituciones se interiorice estos conocimientos a través de diferentes mecanismos que hoy en Puebla ya existen muchos de ellos, como son las unidades de cada, internas, de cada dependencia. Es así que en el eje legislativo vamos a buscar mantener un diálogo constante, permanente, para que podamos llevar a cabo esta coordinación con personalidades, con académicas, con gente que se dedica también a hacer este estudio de manera técnica. En el eje de vinculación interinstitucional nos dimos cuenta que había muchas observaciones en cómo se aplicaban estos protocolos dentro de cada una de las instituciones, o más allá de eso, que muchos de los municipios, siendo ellos las figuras de primeros atendientes, no cuentan con las herramientas suficientes para atender los casos, por ejemplo, de violencia, y desconocen los protocolos. Entonces, parte de la labor que se plantea desde la Comisión es ir más allá de las fronteras, de las puertas de nuestro Congreso. Llegar realmente a cada uno de los rincones de nuestro Estado a través de las referentes representaciones de funcionarios y funcionarias públicas con un conocimiento tangible de qué son las leyes. Y es que muchos conocemos las leyes por su nombre coloquial, digamos, por ejemplo, Ley Sabina, pero no sabemos que se refiere al padrón de deudores alimentarios y que ese padrón aún no está instituido, a pesar de que ya llevan meses de que se aprobó esta ley. Entonces, más que nada es darle seguimiento también a la aplicación de las legislaciones que vamos realizando. Tengo muy presente que tanto el gobernador actual como el gobernador entrante tienen una amplia disposición y sobre todo conciencia sobre la importancia de adentrarnos en este tema. Entonces, la vinculación interinstitucional, no solamente con las secretarias de Estado, sino desde los ayuntamientos, va a ser fundamental para poder capacitarnos, prevenirnos, elaborar protocolos nuevos, innovar y sobre todo dar realmente esa protección desde el primer momento a las mujeres. Y finalmente, y no por ello menos importante, el eje que contempla la difusión y la prevención de la violencia, pues este eje se enfoca principalmente en no atacar el problema cuando ya lo tenemos. Coloquialmente conocemos el dicho, no ya ahogado el niño tapar el pozo, sino que ir desde la raíz del problema. ¿Y dónde está esa raíz? Pues en la formación cultural de cada una de nuestras células comunitarias. ¿Y a qué me refiero? Pues incidir mucho también en las unidades educativas, llegar hasta estos mecanismos de formación en donde empecemos a visibilizar y sobre todo a reconocer los diferentes tipos de violencia, que no solamente tienen que ser físicos, sino que llegar a esos espacios donde podamos motivar. Asimismo, que se vuelva un clima en donde realmente nos sintamos protegidas, que lo veamos no solamente en los centros comerciales, sino también en las paradas de autobuses. Hay esfuerzos importantes como el acosómetro, como el violentómetro, que cada vez se volvieron herramientas de difusión mucho más masivas y que se pueden difundir de manera cómoda. Pero queremos ir más allá, involucrarnos en las plataformas digitales, en las plataformas de, digamos, de recreación, como lo son los cines y demás, y buscar estos patrocinios también. Por eso estamos también buscando la vinculación con las empresas, para que realmente logremos esta triada tan importante que tenemos que ejercer para llegar a buen puerto con estas intenciones, entre instituciones privadas, instituciones públicas y la sociedad civil, para ayudar a que realmente la violencia contra las mujeres no sea algo normalizado ni del día a día. Sabemos que hay un reto importante y creo que este eje de difusión, de prevención, de socialización, es uno de los ejes más importantes para evitar que escale la violencia en cada una de nuestras comunidades. Y para ello, también pedirles de su disposición para participar en estas actividades, para promover actividades también que busquen atacar estos puntos principalmente, obviamente con contenido accesible, con contenido incluyente, inclusivo, y bueno, poder buscar este esfuerzo. Finalmente, quisiera cerrar esta descripción general comentando que como presidenta de la Comisión de Igualdad reconozco la elevada responsabilidad que implica liderar los trabajos en materia de género. Por ello, este plan de trabajo legislativo busca reflejar nuestra convicción inquebrantable. La igualdad de género no es solo un derecho, sino un pilar fundamental del desarrollo de nuestra sociedad. Este plan es el resultado de un esfuerzo conjunto de diálogo y una brújula que nos guiará en la creación de leyes que no solo promuevan, sino que realmente garanticen la igualdad, tanto al interior como al exterior de nuestras instituciones. Quiero cerrar el texto nuevamente agradeciendo a todas las personas involucradas en la conceptualización de este plan, colectivas, organizaciones civiles, funcionarias públicas, presentes, pasadas y futuras, al gran equipo de trabajo que me apoya detrás de esta oficina, y por supuesto a las diputadas que forman parte de esta comisión. Gracias por su amplia voluntad y su firme conciencia de que si nos queremos fuertes, nos necesitamos unidas. A medida que avanzamos, recordemos que cada artículo, que cada política y cada acción que implementemos son pasos hacia un futuro en el que todas las personas, sin importar su género, puedan disfrutar de las mismas oportunidades y ser tratadas con dignidad y con respeto. La tarea que tenemos por delante no es sencilla, pero juntas como legisladoras y sobre todo como ciudadanas podemos transformar nuestras realidades. Su voz, su compromiso, su pasión y su acompañamiento son la fuerza que nos permitirá derribar las barreras que aún persisten. Estamos aquí para ser agentes de cambio y nuestra labor no solo impactará a las generaciones presentes, sino que estoy segura de que dejará un legado de igualdad para las futuras legisladoras también. No queremos solo ser reconocidas porque hoy pugnamos por el derecho amplio que tenemos de ejercer plenamente las atribuciones de nuestro encargo. Sin duda la igualdad en acción construye un futuro sin barreras y de la mano de cada una de ustedes creo que esta intención va a ser posible. Así que las invito a continuar muy pendientes de las actividades de la comisión. Hay proyectos para rato y hay proyectos para las mujeres que hoy somos más de la mitad de la población. Y estamos aquí y merecemos ser escuchadas. Muchas gracias por su disposición y si alguna tiene la intención de hacer uso de la palabra, lo puede hacer en este momento. Diputada Presidenta Tandito, solamente dale la bienvenida a la diputada Grace Palomares que se incorporó. Bienvenida diputada, muchas gracias. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la palabra? Diputada Delfina, adelante por favor. Bienvenida. Gracias Presidenta. Antes que todo felicitarte por el plan de trabajo. Sé que este tema como mujeres es un tema para nosotros muy sensible y pues de vocación porque somos mujeres. Entonces, felicitarte, decirte que estoy para sumar, para ser equipo y hacer un comentario al respecto. Se logró un avance importante desde el momento que tenemos ya en la Constitución que debe de haber equidad para que las mujeres ocupen cargos públicos. Pero tenemos mucho que hacer en temas de igualdad. Cuando queremos que una mujer sea, por ejemplo, candidata en algún municipio, en alguna representación, nos encontramos con que muchas mujeres nos contestan que van a pedir permiso al marido porque dependen económicamente del marido o de un hombre. Entonces, es una realidad, esto cuando son casadas, es una realidad que nosotros no vamos a poder avanzar en temas de igualdad si las mujeres no son independientes económicamente. Podemos hablar mucho, podemos decir mucho, pero siempre que una mujer no tenga independencia económica, tampoco va a tener independencia en sus decisiones. No va a poder tomar sus propias decisiones, no va a poder tomar sus propias decisiones. Entonces, tenemos que seguir trabajando para que las mujeres las podamos apoyar para insertarlas a la vida laboral. Y para insertarlas a una vida laboral o a una vida libre de violencia, necesitamos crear las condiciones necesarias para que una mujer pueda salir a trabajar. Y culturalmente las mujeres somos las encargadas de los hijos. Y para eso necesitamos apoyar o generar condiciones necesarias para que la mujer pueda ir a trabajar. Para que la mujer pueda salir a trabajar necesita donde dejar a sus hijos, necesita generar esas condiciones que le apoyen redes de apoyo o guarderías para que haya las condiciones. Entonces, mi particular punto de vista solamente proponerte que podamos agregar algunos convenios para seguir capacitando a mujeres donde se puedan insertar a la vida laboral. Que haya una cuota, a lo mejor algunos convenios con algunas empresas, que esas mujeres que sufren violencia las podamos ayudar de esa forma, insertándolas a la vida laboral, capacitándolas para que puedan lograr su independencia económica. Y de esa manera, pues, puedan sacar muchas de ellas a sus hijos adelante. Tenemos que seguir trabajando en ello. Y bueno, pues, el tema de las guarderías, que es un tema importante, que yo lo seguiré insistiendo. Si una mujer tiene donde dejar con la confianza de dejar a sus hijos, donde les apoyen para cuidarlos, van a poder salir a trabajar. Ese sería mi comentario. Y pues, como todas las compañeras, siempre con el afán de construir y de hacer equipo contigo y con todas las integrantes de esta comisión, como mujer, como madre de familia y como integrante de esta sociedad. Gracias. Claro que sí. Muchas, muchas gracias, diputada Delfina. Sin duda, es algo que tenemos en radar y que tenemos que reforzar en conjunto. Y estoy segura de que de su mano también, dentro de sus regiones, vamos a poder llevar estos esfuerzos. Es fundamental lo que comentas, ¿no? ¿Alguna otra diputada deshacer uso de la palabra? Diputada Ana Lilia. Puedo felicitar a la presidenta Shell por las primeras actividades de la comisión que llevaste a cabo, mismas que como diputadas fuimos partícipes. Ha sido un reflejo de todo el trabajo, las actividades que has llevado a cabo. Y observando la sinergia interinstitucional con Fiscalía y la Secretaría de Igualdad Sustantiva, me gustaría proponer que en sus dependencias, así como en los refugios y centros de justicia para las mujeres, pudieran contar con personal capacitado para el habla de lenguas indígenas y traductor. La violencia persiste hacia ese género, se acrecienta en esas comunidades, en esos pueblos originarios particularmente, y es cuando necesitan ser escuchadas y atendidas. Lo anterior lo pongo a consideración, presidenta, ya que en tu plan de trabajo mencionas es considerar esos pueblos originarios. Eso es. Felicitarte por este excelente plan de trabajo, que será la guía en esta legislatura. Muchas gracias, diputada Analia. Sí, justamente platicábamos de esta interseccionalidad o violencia acumulada, ¿no? Porque no solamente mujeres, sino somos campesinas. Además de ser campesinas, somos mujeres indígenas. Además de ser mujeres indígenas, quizá tenemos una circunstancia de discapacidad. Y esta interseccionalidad de cada una de las violencias acumuladas es lo que refleja. Y bueno, empezar por la accesibilidad, este tema es muy importante. Por supuesto que todos los comentarios se están tomando en cuenta. Los anotamos y los vamos incluyendo para la propuesta final de este proyecto. Adelante, diputada Leonela. Bienvenida. Muchas gracias. Mi querida diputada Che. Primero, adherirme a cada una de las acciones y actividades que tú propones en tu plan de trabajo. Leí con detenimiento este y los tres ejes que tú propones, el legislativo, el de vinculación interinstitucional y el de difusión. Son sin duda la columna vertebral de esta comisión. Llámame atención a una frase que tú citas en uno de los ejes. La legislación, tanto pública como privada, es letra muerta porque hay desconocimiento de él. ¿Es necesario generar, modificar tantas leyes o nos dedicamos a difundir las ya existentes para que las mujeres? Y cito, con la incorporación del concepto hace 76 años ya, el 10 de diciembre de 1948, como un derecho humano internacional, la igualdad de género. En ocho días más, el 14 de noviembre de este año, se cumplían 50 años de la aprobación de la igualdad del género, de la modificación al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que pudiéramos generar las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres a ocho días, 50 años. Y todavía estamos discutiendo el término si es igualdad, si es igualdad, si es igualdad sustantiva. Yo hoy me sumo al trabajo que junto con tu equipo has desarrollado desde tres ejes que sin duda van a ser la sustancia, la esencia de esta comisión que está integrada por grandes diputadas con quienes yo tengo el privilegio de compartir. ¿Qué preciso? Que la idea del Consejo Consultivo Académico, si revisen el plan de trabajo, con estos 10 miembros de la sociedad civil, va a abonar desde las diferentes perspectivas, desde la diferente vocación, desde el perfil profesional, para sumar a las tareas de esta comisión que hoy tú presides. Que el tema de la comunicación interinstitucional, que solo lo logré leer en lo federal y en lo estatal, se tiene que sumar también cada uno de los 217 municipios. Contamos con 50 municipios con alerta de violencia de género. Tenemos que priorizar a estos sin acortar la atención al resto de los municipios. Vincular con ellos, generar planes y programas en una gestión territorial, fortalecer las redes de apoyo y de contención para las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas en nuestro estado. Y esto, mediante el Parlamento Abierto que tú propones, la propuesta va más allá y yo sé que el plan ya está elaborado. Simplemente dejemos de centralizar las acciones de esta comisión en la capital y del estado. Si bien aquí el Congreso tiene su sede, no menos cierto es que requerimos visibilizar a las mujeres que habitan en cada uno de los municipios. Necesitamos fortalecerlas, necesitamos darles la atención también al interior del estado. Y cierro nada más con esta frase, no sin antes decirte que además de aliada y compañera, somos amigas, somos fuertes y somos mujeres valientes. Si las mujeres y las niñas fueran tratadas igual que los hombres en derechos, dignidad y oportunidades, veríamos el progreso político y económico en todo el mundo. Es cuanto, diputada. Gracias por permitirme compartir. No, muchas gracias, diputada Leo, por esta atención que han tenido en general todas las compañeras de la comisión a las actividades, a realmente introducirse en este tema que es complejo, porque el hecho de ser mujeres no nos hace expertas también en el tema, justamente por esta misma diversidad. Y me encanta que hayas podido traer a la mesa también esta intención, esta iniciativa del Consejo Consultivo Académico, justamente para ser muy objetivas con lo que hacemos. Decíamos que a veces queremos hacer tanto y tenemos tantas ganas que en algunas ocasiones resulta contraproducente porque ya existen o no van de acuerdo al proyecto del estado. Entonces, parte del Consejo Consultivo es realmente hacer un estudio sustantivo con las expertas, desde las expertas desde la academia, de estas iniciativas, reformas, temas que van a ir surgiendo a lo largo de esos tres años, tratar el tema de la alerta de género que es tan importante y bueno, sobre todo caminar de la mano con instituciones que ya se enfocan y se evocan a tratar este tema y esto que comentas, ¿no? Descentralizar las actividades, llegar a todos los rincones, va a ser un reto importante, pero creo que desde el liderazgo de todas y cada una de nosotras tiene que partir esa intención de llevar esta formación cultural y también técnica legislativa hasta estos espacios donde es justamente donde más se necesita, en la periferia. Entonces, agradecerte mucho tus palabras. Gracias, amiga Leo. ¿Alguna otra diputada deshacer uso de la palabra? Muy bien, de no ser así, en el punto 5 del orden del día referente a asuntos generales, ¿alguna diputada desea comentar algo adicional en asuntos generales? Y si no es así, si no hay más intervenciones y terminado los asuntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 9 horas con 54 minutos. Muchas gracias por su presencia, gracias compañeras diputadas, amigas. Vamos a seguir adelante con este encargo. Gracias.